A mediados de marzo se llevó a cabo la segunda feria de frijol en diferentes instituciones públicas en San José y una de las cinco organizaciones invitadas fue Frijoles Veracruz de Pérez Celedón. En la agrupación afirman que al inicio no creían el éxito de la misma, pero al final se obtuvieron resultados muy positivos. Nos invitaron a varias organizaciones de aquí en la zona de Pejiballe y de hecho fuimos a participar. Yo les soy sincero, tenía mis dudas porque en otras oportunidades hemos participado de algunas ferias y no son tan eficientes o no son lo que uno espera. Sin embargo, en esta oportunidad, por lo menos en nuestro caso, llenó las expectativas y con algunos de los otros compañeros que he logrado hablar, de las otras organizaciones que participaron, creo que a todos nos fue muy bien. Prácticamente el volumen de frijol que llevamos se colocó y yo siento que es de las cosas que ojalá se hicieran más a menudo. Morera indicó que a ese tipo de actividades se les tiene que dar continuidad para que se pueda colocar más rápidamente el producto. Así el recurso llega en menos tiempo a las familias. Nosotros tenemos una cosecha que lo ideal es venderla rápido. En la forma en que la estamos tratando de colocar, en este caso nosotros, en la parte de empacado, pues eso lleva más tiempo y tiene algunas complicaciones. Por ejemplo, se le dura mucho al productor para cancelar si no podemos conseguir un capital de trabajo. Pero si este tipo de ferias se hiciera más a menudo, yo siento que sacaríamos un volumen importante y que ayudaría muchísimo a colocar y también a que el consumidor, si ya se da cuenta que año a año vamos a participar en X lugares, pues probablemente se va a esperar y se va a comprar el frijol de algunos meses, frijol fresco 100% nacional y que sabemos que tiene muchas cualidades que a ellos le deben de gustar. En Pérez de León aún no se realizan ferias propiamente como esta, pero esperan que el Consejo Nacional de Producción continúe con la organización de estas ferias a nivel nacional. Bueno, una feria así como específica en frijol creo que no, tiene usted toda la razón. Sí hemos participado en algunas oportunidades que nos han invitado, no sé, para algunas fechas especiales, pero bueno, no sé, sentimos que Pérez de León seguramente por estar toda la zona productora de frijol algo cerca, pues no ha sido lo mejor en ferias para vender el producto, sin embargo, pues habría que ver, como le digo, a veces si la información camina a tiempo, si se monta en un día específico y que sea, como dice usted, ojalá de pago, que la gente pues ande con una cantidad de dinero dispuesta para invertir en un buen producto, pues puede hacer que nos funcione, como le digo. Yo creo que el CNP en este caso les agradecemos muchísimo y sentimos la gran ventaja de que ojalá nos pudieran seguir colaborando de esa manera, no solamente un gobierno, que sigan todos. El dirigente indicó que a esta idea se le debe dar continuidad, sin importar el gobierno de turno. Creo que a veces se tienen buenas ideas, pero cuando se pasa de gobierno o algo así, pues a veces, como la idea la tuve la anterior, entonces el siguiente ya no la quiere continuar. En el pasado se hicieron algunas gestiones de este tipo que también no fueron nada mal y a veces se han dejado votadas, entonces uno siente que a veces es como un recelo de quien la inventó y yo creo que aquí lo que hay que ver es el resultado y no importa quién la haya inventado, si es algo que funciona y que nos va a beneficiar, pues continuarlo. En Frijoles, Veracruz esperan el apoyo de la población para que sigan comprando su producto.